Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la masculinidad es algo que muchos aspiran tener, pero pocos alcanzan, ya que desafortunadamente no es una destreza única que pueda practicarse. Al contrario, es un espectro de rasgos que deberás desarrollar durante toda una vida. La buena noticia es que si quieres ser masculino, la masculinidad ya está ahí. Esto es una combinación de mentalidad, carácter y comportamiento, aunque por supuesto, todo esto se ve reflejado en el exterior. La impresión que das es muy importante, ya que aunque suene contradictorio, parte de la masculinidad también está en el exterior. Si estás aquí, es porque quieres ser masculino, y de verdad es muy simple si sigues algunos pasos. Unos de ellos se pueden lograr rápidamente, mientras otros toman más tiempo y esfuerzo. Pero antes de comenzar, tienes que estar seguro de desearlo, y la mejor manera de estar seguro es conocer sus beneficios. Estilócrata. Ser más masculino obviamente atraerá a una cantidad más grande de mujeres, y además también inspirará respeto y confianza entre los hombres. En pocas palabras, te abrirá oportunidades. Si implementas los siguientes consejos correctamente, podrás comenzar a ver los resultados inmediatamente. Al perfeccionar tus rasgos viriles, estarás aprovechando al máximo tu potencial físico, mental y emocional. Pero ten presente que ser un masculino así no es fácil. Tampoco es una obligación serlo, ya que los hombres de verdad aceptan con gusto los desafíos. Así que presta atención a los siguientes puntos, ya que te daremos algunos consejos para que logres verte más masculino. 1. Ropa. Lo primero en lo que todo el mundo piensa es la ropa. Y no se puede estar equivocado. La forma en que te vistes tiene un impacto masivo en cómo te ves y te sientes. Vestirse bien te ayuda a sentirte más seguro en situaciones sociales. También hace que la gente te trate de manera diferente. Aunque no deberías juzgar un libro por su portada, la gente hace esto inconscientemente todo el tiempo. Así que, úsalo a tu favor. Siempre debes ir vestido para la ocasión. No aparezcas en ropa de gimnasio a una fiesta de lujo. Estilócrata, vamos a decirte un secreto que te ayudará siempre. Viste al menos un paso por encima de lo que es aceptable. Si la ocasión requiere pantalones vaqueros y una camiseta, actualízate a unos chinos y una camisa. Sin embargo, no exageres. Recuerda que el ajuste y el aspecto de la ropa es mucho más importante que el nombre de marca y precios elevados. 2. Físico Además de la ropa, ¿qué sigue? El cuerpo, claro. La mayoría de las veces, no estarás desnudo, pero tu físico tiene un impacto masivo en lo masculino que te ves. Tu físico todavía es muy visible si estás usando ropa adecuada y siempre hay algunas partes que sobresalen. Los humanos son sexualmente dimórficos. Esto significa que los hombres y las mujeres tienen diferentes formas físicas. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros físicos sean más masculinos? Primero, debemos centrarnos en las tres áreas principales. Esos son los hombros, la cintura y las caderas, ya que tendrán el mayor impacto en tu look general. Así que lo primero que puedes hacer es conseguir los hombros más anchos. De las tres áreas, esta es la única que puedes hacer crecer significativamente haciendo crecer el músculo. La segunda cosa que puedes hacer es reducir el tamaño de tu cintura. Te verás mejor con una cintura más pequeña. Por supuesto que hay límites, pero, de cualquier manera, tu cintura debe ser más estrecha que tus caderas. Ahora tu cadera. Tu talla de cadera es algo sobre lo que no puedes hacer mucho, ya que eso depende de la estructura ósea. No hay mucha masa muscular en esa zona, pero si tienes un porcentaje alto de grasa corporal, es posible que almacenes algo de grasa. Aunque la mayoría de los hombres suelen almacenarla en el vientre. Hay otras zonas del cuerpo a las cuales debes prestar atención. Por ejemplo, los brazos y el cuello. Se cree que casi todos los hombres deben levantar pesas de alguna forma. Tener un cuerpo fuerte es saludable y bueno para la confianza. Las partes del cuerpo que mencionamos están destinadas a hacer que luzcas fuerte y masculino en ropa. Si quieres lucir bien, desnudo, tendrás que entrenar todo, a largo plazo. Este será un mejor enfoque de todos modos. 3. Voz Si bien tu voz no es parte de cómo te ves, es parte de la primera impresión que desprendes. Tu voz es una gran parte de tu apariencia. Los humanos son muy buenos para distinguir pequeñas variaciones en las voces. La forma en que tu voz suena y está siendo utilizada es parte de la comunicación no verbal. Y todos sabemos que la comunicación no verbal es muy importante. Hay algunas cosas que hacen que una voz sea masculina. Las malas noticias es que no hay mucho que puedas hacer para cambiar la profundidad de tu voz dramáticamente. Tu voz viene de tus cuerdas vocales. Puedes imaginar esto como cuerdas en una guitarra. Cuanto más apretadas son, mayor será el tono. A diferencia de una guitarra, no puedes cambiar cuán apretados son tus acordes vocales con un solo giro. Entonces, ¿qué puedes hacer? Mantén los músculos alrededor de las cuerdas vocales relajados. Respira profundo. Mantente hidratado especialmente cuando hablas mucho. Ten buena postura. Especialmente, la posición de la cabeza es importante. Además, entrenar los músculos del cuello ayuda, así como hacer ejercicios de voz. La variación del tono o cadencia es otra parte del rompecabezas. También es algo en lo que realmente tienes que estar en sintonía con la situación. 4. Postura. Un hombre masculino es un hombre seguro. Una de las mejores maneras de proyectar tu confianza y, como resultado, tu masculinidad, es teniendo una postura adecuada. Estilócrata. Ya lo dijo Jordan Peterson. Tu postura es lo primero que debes cambiar para empezar a cambiar tu vida. Tener una buena postura te hace mirar y sentirte más seguro. Hace que la gente te perciba como cómodo en tu propia piel. Además, tiene un impacto de cómo te sientes. Pero, ¿qué es exactamente una buena postura? Una buena postura es cuando te pones de pie y puedes dibujar una línea recta que cruzan tus orejas, hombros, caderas y pies. Esa línea debe tener un ángulo de 90 grados con respecto al suelo. Esta es la posición más saludable para estar en pie. Te hará lucir mejor y te hará un poco más alto como una ventaja adicional. 5. Vello facial. Una de las cosas más rápidas que puedes hacer para lucir más masculino es dejar crecer tu vello facial. Cultivar una barba y, o, bigote, es una forma segura de parecer más masculino. Además de que a las mujeres les encanta. Sin embargo, ten en cuenta que si tu barba es irregular, estarás mejor sin ella. No todo el mundo necesita una barba completa. Un rastrojo u otro estilo podría funcionar mejor. Pero, sin duda, mucho depende de tu estructura facial. Un bigote sin barba podría parecer arriesgado. Ya que este look podría hacerte parecer muy masculino. Es por eso que no es para todos. Así que debes ver si tu estilo y tu tipo de rostro son adecuados. Independientemente de cómo lo lleves, siempre debes mantener tu cara limpia y arreglada. Una barba descuidada se ve muy mal. Además, debes de afeitar el cuello y tratar de usar aceite para hacer tu barba más suave al tacto. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!